Atormentado por cadenas me encontraba yo Aturdido por la vida solo en confusión Llorando me encontraba en mi habitación Arrastrando cadenas de maldición Quería levantar y no podía Una y mil veces mi alma batida Eran ataques que yo sentía Y no podía más con mi vida Esa era mi condición Me atormentó la duda y el desánimo La soledad, la depresión El espíritu suicida y ego Me atormentaba y me decía Y nadie te ama, quítate la vida Solo tú estás en agonía Y nadie te ama, quítate la vida Pero yo me humillé Mis manos al cielo, al ser Gritando libertame Con tu sangre restaúrame Y de repente algo sucedió Dentro de mi cuarto, en mi habitación Su rostro brilla como el sol Y cuando me habló Y cuando me habló El cuarto tembló Yo soy Jesús Yo soy Jesús Rompiendo tus cadenas Yo soy Jesús Rompiendo tus cadenas De soledad, desánimo Yo soy Jesús Yo soy Jesús Hoy se rompen tus cadenas Yo soy Jesús Hoy se rompen tus cadenas Y de soledad, desánimo Alguien lo dice Libre yo soy Libre Libre yo soy Libre Libre yo soy Libre Libre yo soy Libre 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 yo soy Libre 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 Tú eres libre Libre Se metió la gloria aquí Libre Tú eres libre 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 Yo soy libre Libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Libre Yo soy libre Hoy se van los demonios ¿Qué te quieren ver en el piso? Aquí está Jesús Aquí está Jesús Yo soy libre Y una iglesia se prendió por ahí, se prendió por allá, se prendió por aquí, se prendió por acá Ahí está los que son libres, ahí está los que son libres, ahí está los que son libres Yo soy libre, 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 libre Libre, 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 libre Y una pendiente mira ahí está, el fuego bajó, 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 corre que te quema, corre, corre que te quema Libre, libre, libre Libre, 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 libre Dios mío, Dios mío, ¿qué va esto? Dios mío, ¿qué va esto? ¡Sama al ojo más allá! ¡Sama la vacía! ¡Sama la vacía! ¡Fuego! 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 ¡Yo sí me estoy quemando! ¡Libre, libre, 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 libre El que no es libre, que se quede callado El que no es libre, que se quede callado ¡Ay, amigos, qué pasó allá vamos! Pero ahí están los que son libres Libre, 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 Yo quiero que tú le pongas la mano en el hombro al que está a tu lado. Tú eres libre, 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 tú eres libre. Sacúdele la mano en el fuego y dile libre, 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 libre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Sopla! 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 ¡Deja lo que te doy que ahí está la unción de Dios ahí! ¡Caño! ¡Ahí está la unción de Dios! ¡Se derramó! ¡Ahí está la unción de Dios! ¡Se desató! ¡Se desató! ¡Cómo nos viva tiempo! ¡Se desató! ¡Ahí está el móvil! ¡Se desató! ¡Ahí está la unción! ¡Se van los demonios! ¡ investments! ¡Sopla, maravilla, maravilla, maravilla! ¡Se viva tiempo! ¡Se desató! ¡Oh! ¡Se desató! ¡Se desató! ¡Se desató! ... y vale queubernetes es sobre todo una write from Zeus! ¡Se desató! ¡Se desató! todiffecta a una write-up! ¡Se desató! ¡Se est botan! ¡Se desató! ¡Sopla! ¡Se desató! ¡Se desató! ¡Se desató! El fuego, el fuego, el fuego, suelta El fuego, el fuego, el fuego, el fuego Suéltate, 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 suéltate Se mueve, los memórios de los altos Cuando el fuego baja, la víbora se va Cuando el fuego, la víbora se va Cuando el fuego, cuando el fuego, cuando el fuego, cuando el fuego Dios mío, Dios mío, sano Siento la gloria, siento la gloria de Dios Siento la gloria de Dios Bajo, 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 bajo Se está sonando, se está sonando el fuego Se está tocando, recibe Bajo, bajo, suena, sana, en el nombre de Dios Bajo, 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 bajo Te ganas, te ganas, te ganas, te ganas Bajo, 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 bajo Me está quemando, me está quemando Bajo, 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 bajo Ahí está la lengua del fuego Bajo, 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 suéltame Siento Se me dio en el truco Bajo, bajo, bajo Bajo, arriba Siento allá Siento la gloria ¡Está soplando, está soplando! ¡Sí, el viento! ¡El viento! ¡El viento! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Figo se quema, se quema! ¡Figo! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Para la palera! ¡Quémate, quémate, quémate! ¡Quémate, quémate! ¡Que hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego en la finca! ¡Hay fuego, Naiton! ¡Te lo dije! ¡Se metió Dios! ¡Se metió Dios! ¡Se metió Dios! ¡Está cayendo fuego! ¡Está cayendo fuego! ¡Está cayendo fuego! ¡Esto no lo aguanta los aridos! ¡Está el poder de Dios! ¡Mira, mira! ¡El poder de Dios ahí! ¡Yo no sé que te está quemando! ¡Yo no sé! ¡Te estás quemando! ¡Te estás quemando! ¡Te estás quemando! miren, te estás quemando! ¡No queremos no queremos cultos apajados, ¡no! Si el gobierno se opane, no nos vamos a detener, no nos vamos a parar, que se callen los demonios, que se callen los demonios, que se callen los demonios, que no te calles, que no te calles. ¡Cajo, bajo, 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 bajo! ¡Cajo, bajo! ¡Está cayendo poder! ¡Está cayendo poder! ¡Está cayendo poder! ¡Bajo, bajo, bajo! ahí, bajito... Pregunto, ¿dónde está la iglesia aquí? que no tiene miedo. Levántalo, mano, arriba, arriba. Se. Agua, agua. Se me lo ha, baja. Me lo ha, baja. Ahí es lo que Dios hace contigo hoy. Ahí es lo que Dios hace contigo hoy. Eres libre para la bala, tío. Se, se, au, le, va, ha, se, eh, eh. El infierno tiene que entender que Jehová tiene cosas grandes contigo. El infierno tiene que entender que Jehová tiene cosas grandes contigo. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El infierno tiene que entender que Dios tiene cosas grandes contigo. Está fría esta muchacha. Agua, jaza. Amaja, jaza. Y maja, hondo, ja. Y maja, coco, maja. Si la iglesia quiere dar la libertad al Espíritu Santo. ¡A la banda, Dios! Tú paraste los cultos de poder por la pandemia. Nunca los voy a parar. Mientras muchos lugares están cerrando, la finca está abierta. Porque lo que el diablo hace no tiene falsa. Oye, lo que Dios hace tampoco. ¡Wow! Recibe la unción de Dios ahí. Yo vine aquí a... ¡A la banda, Dios! ¡A la banda, Dios! ¡A la banda, Dios! ¡A la banda, Dios! ¡Wow! ¡A la banda, Dios! Recibiendo la unción de Dios. ¡Fuego que quema! ¡Fuego! El nombre de Jesús Tiene poder El nombre de Jesús Tiene poder No tengo que gritar Solamente decir El nombre de Jesús Tiene poder Mira, mira Tranquila, bajita la música por favor Tranquila que Dios Tú llegaste para eso Va a ser libre Y no voy a permitir Que eso que te confunde Que te oprime Y no te deja vivir tranquila Se vaya para tu casa hoy Va a ser libre Porque aquí está algo gratuito Se llama Jesús Llevas Seis meses Para ser exacto Ver el número seis en tu cabeza Con esta batalla que ha agudizado Y tú no encuentras solución Has buscado ayuda Pero no la has encontrado Y vas de mal en peor Pero vengo a decirte Que es idea de Dios Que es idea de Dios Que tú hayas llegado aquí Que fue idea de Dios Que cruzara la tormenta Pongo mis manos sobre ti Y declaro que esa bendición llega Y Dios te da la paz Esa es una bendición Que la muerte agudizes Que la muerte agud �verage ¡Suscríbete!